Hola gamers, ¿qué tal? Como ya casi todos deben saber, la e-shop de la Nintendo 3DS cerrará completamente a finales de marzo, marcando de esta manera el final oficial de esta legendaria consola. Ha tenido muchos juegos increíbles, de diversos géneros, pero sin duda uno donde se ha destacado, tanto por cantidad como por calidad, es en los JRPGs. Hay muchos indispensables en la consola que ya todo el mundo conoce, y de los que he hablado anteriormente en el canal. Sin embargo, esta vez no voy a hablar de ellos, sino de 5 JRPGs poco conocidos que deberían jugar. Olvidémonos por ahora de los Dragon Quest, Bravely Default o los Shin Megami Tensei. Ahora toca hablar de juegos que pasaron injustamente desapercibidos, quizás aún estén a tiempo de comprarlos, o bueno, ahora que la consola va a estar oficialmente muerta, también podrían... Ya saben. Ahora sí, no la hago más larga, y vamos con los juegos. Número 1. Code of Princess. Arrancamos con este curioso side-scroller publicado por Atlus. En él controlamos a la princesa Solange, del reino de Deluxia, el cual ha sido invadido por el ejército de Distron y unos monstruos. Ella obtendrá la legendaria espada Delux Calibur, y con ella emprenderá un viaje junto a otros aventureros para salvar su reino y acabar con el mal. La historia del juego es súper básica, y los personajes medio cómicos, además que Solange es medio ingenua, aunque noble. De hecho, ya con el diseño de ella, te das cuenta que el juego no va a detener una gran historia. Acá lo que vale la pena es tu jugabilidad, tratándose de un side-scroller con fuertes componentes de hack and slash y RPG. En la campaña tendrás que ir atravesando cada nivel, pudiendo elegir entre 4 personajes, teniendo cada uno su propio set de movimientos. Además, hay un modo de misiones de bonificación, donde combatirás en diferentes escenarios, y podrás elegir a más personajes, aparte de los 4 principales. Al pasarte una misión, el personaje que elegiste ganará oro, un nuevo equipamiento, además de experiencia, con la cual podrás subir de nivel. Al hacerlo, te permitirán asignar qué estadísticas subirán con los puntos que tengas disponibles. Es un juego bastante sencillo, nada del otro mundo, pero es bueno y entretiene. Por cierto, en 2018 tuvo un remaster para Switch, llamado Code of Princess X. No lo he jugado, pero asumo que tendrá algunas mejoras de calidad de vida, además que la mayor definición seguramente te permitirá apreciar mejor las virtudes de Solange. Número 2, Project Crosszone. ¿Alguna vez soñaste con tener en un juego, que no sea de lucha, a Mega Man, Ryu de Street Fighter, Yuri Lowell de Tales of Vesperia y Cosmos de Xenosaga, en un solo juego combatiendo lado a lado? ¿Suena demasiado bueno para hacer, verdad? Pues en ese caso, tienes que jugar Project Crosszone, un crossover divertidísimo y muy loco que une personajes de Bandai Namco, Capcom y Sega en un excelente juego de estrategia por turnos. La historia en el juego es lo de menos, y es casi una excusa. Va sobre unos portales que empiezan a aparecer en distintos lugares del mundo, transportando a diversos héroes de varios juegos, quienes tienen que unirse para descubrir quién está detrás de todo esto. Como dije, la historia importa poco. Se juega como un juego de estrategia por turnos con grillas, donde podrás mover a tus personajes y atacar a los enemigos. Los personajes siempre estarán controlados por parejas, y estas serán fijas, como Ken y Ryu, o Yuri y Stelis de Tales of. Sin embargo, habrán algunos personajes solitarios que servirán de apoyo a las parejas. Lo curioso es el sistema de combate, pues al atacar a un enemigo, pasarán a la pantalla de combate, donde tendrás que ejecutar comandos para lanzar ataques y armar combos. Además, podrás invocar a tus asistencias para hacer aún más daño, e incluso podrás hacer unos especiales bastante potentes. Son unos combates caóticos y vistosos, pero muy divertidos. El juego está desarrollado por Monolith Soft, así que los fans de la compañía deben jugarlo. Además que tuvo una secuela también para la 3DS. Por cierto, como dato curioso, Project Cross Zone es una especie de sucesor espiritual de un juego exclusivo de las Playstation 2 japonesas, llamado Namco vs Capcom, el cual también fue desarrollado por Monolith Soft. Fiendo sinceros, me encantaría una tercera parte, pero lo veo muy difícil. Aun así, siempre tendremos la opción de jugar este par de juegazos en la 3DS. Número 3, The Alliance Alive. Tenemos acá un gran JRPG que salió cuando ya existía la Switch, motivo por el que pasó tristemente desapercibido. Nos encontramos en un mundo donde miles de años atrás, la humanidad fue conquistada por los demonios, quienes ahora controlan todo y esclavizan a los humanos sobrevivientes. En el juego controlaremos a 9 personajes que serán miembros de la resistencia contra los demonios y buscarán acabar con ellos para recuperar su mundo. En The Alliance Alive podremos explorar un gran mundo en 3D, similar a los Final Fantasy clásicos o a los Tales of activos. En estos podremos ver a los enemigos rondando por ahí y al tocarlos entraremos a los combates, los cuales son por turnos. Podrás tener distintas formaciones con tus personajes, las cuales pueden aumentar tu ataque, tu defensa o habilidad de soporte. Hay varios tipos de armas que podrán ser equipadas a cualquier personaje y estas mejorarán a medida que las uses. Además, en este juego no consigues experiencia al combatir, sino que subirás algunas estadísticas conforme las utilices, similar a Final Fantasy 2 o Asaga. Es un juego muy bueno que pasó desapercibido, así que si te interesa, aún lo puedes conseguir. Por cierto, tuvo un remaster de HD para consolas actuales y Steam, así que tampoco es una mala opción jugarlo de esa manera. Número 4. Stella Glow. Toca el turno de un excelente JRPG de estrategia por turnos que pasó injustamente desapercibido. El protagonista es un joven llamado Alto, quien debe recorrer el mundo para reunir a 4 brujas, las únicas capaces de romper el hechizo de la bruja malvada Hilda, quien convierte a los pueblos y a su gente en cristales con su canto de la destrucción. Alto junto con su amiga Lisette, quien se ha convertido en la bruja del agua, se unirán al ejército del reino, buscando acabar con esta bruja malvada y su maldición. Stella Glow nos presenta un juego de estrategia por turnos, con grillas y en vista isométrica, donde podrás mover a tus personajes por el escenario para acabar con el ejército enemigo. Como pasa en otros juegos similares, si atacas a un enemigo por la espalda le harás más daño, algo que ellos también podrán hacer, por lo que la dirección a la que miras al finalizar tu turno es importante. Cada personaje tendrá sus propias habilidades especiales y equipamiento que podrás comprar, además que como es usual, al combatir conseguirán experiencia y subirán de nivel. En todo momento podrás ver en la parte inferior los turnos de aliados y enemigos, lo que te ayudará a planificar mejor tu estrategia. Además, las brujas tendrán ciertas habilidades especiales que dependen mucho de la relación que tengan con Alto, por lo que hay cierto componente social que lo diferencia de otros juegos. También habrá un mapa central que podrás recorrer, en este se encuentran las misiones principales y algunas batallas extras que servirán para ganar experiencia. El juego no busca innovar en nada, pero lo que hace lo hace muy bien, con una divertida jugabilidad, personajes entrañables y con buenos diseños, gráficos bonitos para la 3DS y una historia decente, con sus toques harem y unas cuantas sorpresas. Es un juego que recomiendo mucho, pues se nota el cariño que le pusieron sus desarrolladores y Meish Epoch, compañía que tristemente cerró luego de lanzar este juego, debido a las deudas y malas ventas de sus juegos. Una pena, pues Stella Glow merecía mucho más, y se los recomiendo mucho a los fans de la estrategia y las waifus. Número 5. Raiden Historia Perfect Chronology. Puede que Raiden Historia sea el juego más conocido de esta lista, pero pienso que no lo suficiente, además cualquier excusa es buena para hablar de esta obra maestra. Si llevan tiempo siguiendo mi canal, ya habrán visto este juego en algunos videos, y puede que incluso lo hayan jugado, pero si no es el caso, llegó la hora de conocer este juegazo. Raiden Historia transcurre en el continente de Bancur, donde se libra una guerra entre dos naciones, Alistel y Granorg. Tomamos el papel de Stoke, un agente de Alistel que es enviado junto a dos mercenarios a escoltar a un espía. Sin embargo, las cosas salen mal y son atacados por soldados de Granorg, y solo Stoke logra sobrevivir a duras penas, siendo salvado por la Crónica Blanca, un misterioso libro que le había sido entregado antes de la misión. Dicho libro lo transporta a una dimensión llamada Historia, y desde este lugar es capaz de utilizar el libro para alterar distintos eventos del pasado, usándolo para salvar a sus compañeros y continuar con la misión. Eventualmente se te dará la opción de elegir entre dos líneas del tiempo diferentes, pudiendo viajar entre ellas y utilizar las habilidades y conocimientos de una línea en otra para desbloquear distintos eventos y continuar con la historia, para poder salvar al continente de esta guerra. La forma en la que el juego hace uso de los viajes en el tiempo es excelente, muy bien implementada e integrada a la jugabilidad. No son muchos los juegos que logran utilizar también los personajes en el tiempo, y Redian Historia es sin duda uno de esos. Con respecto a los combates, estos son por turnos, y se dan al tocar a los enemigos que se encuentran por los escenarios. Sin exagerar, Redian Historia tiene uno de los mejores sistemas de combate por turnos que existen. Puedes usar hasta 4 personajes, y los enemigos estarán ubicados en una grilla. La gracia del juego es utilizar skills que muevan a los enemigos ya sea a los lados, hacia el frente o empujarlos. Al juntar enemigos en una sola casilla, todos sufrirían daño de los ataques, que de otra manera afectaría a un solo enemigo. Puedes ir armando distintos combos, e incluso cambiar el orden de ataque de tus personajes para sacarle más provecho a las combinaciones que hagas. Es un sistema de combate extraordinario, estratégico y muy divertido. El juego originalmente salió para Nintendo DS, pero en 3DS tuvo la versión Perfect Chronology, la cual mejora algunas cosas, y agrega un postgame, siendo la mejor versión. Redian Historia es una obra maestra de los JRPGs, y un juego que nunca me cansaré de recomendar. Si es que no lo han jugado, ¿qué demonios esperan? ¡Vayan a por él! ¡Listo! ¿Qué tal les parecieron estos juegos? ¿Los conocían? Puede que algunos no sean los mejores juegos de la 3DS u obras maestras, salvo Redian Historia que si lo es. Pero les aseguro que todos son buenos, divertidos, valen la pena y no merecen ser olvidados. Si alguno les gustó, aún están a tiempo de comprarlos antes de que la dicha obcierre, o bueno, vean la manera de jugarlos, pues podrían sorprenderlos para bien. Después me lo agradecen. Si el video les gustó, les agradecería que le den su like. También los invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, pues con eso me ayudan mucho a seguir creciendo. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video nuevo, además pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Sigan jugando videojuegos, y hasta la próxima.